Locatarios del mercado Jesús García Corona, ubicado en la calle Montesinos de la ciudad de Veracruz, pidieron respuesta a la denuncia que interpusieron hace dos meses por el agravio que sufrieron por parte de un particular, Estrella Canoluz del Alba, representante de los 35 locatarios. Recordó que el 28 de marzo les enviaron maquinaria para destruir sus locales. Aunque pudieron actuar oportunamente, les retiraron instalaciones de energía eléctrica, los invadieron, les quitaron tanques de gas y dejaron sin poder laborar a ocho de ellos. El 28 de marzo nos intentaron desalojar, ahora sí que intentaron desbaratar, desbaratar los locales, no logrando cometer su fechoría porque nosotros llegamos a tiempo y una compañera logró meterse entre la maquinaria y los locales para que no los destruyeran. De hecho, desde ahí nosotros hemos andado en todas las dependencias buscando ahora sí que nos digan el porqué que encuentren al culpable y ahora sí que nos respondan por esto que nos intentaron hacer. A dos meses siguen sin conocer quién fue la persona que cometió el agravio contra los establecimientos que se ubican en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Nos tiraron tanques de gas, nos rompieron las tuberías de cobre, nos robaron tanques estacionarios, nos demolieron donde estaba lo de la energía eléctrica, no tenemos ya en algunos puestos nos quitaron puertas, nos quitaron lo que son cortinas también, en sí nos intentaron dejar ya sin poder tener más entradas para nuestro patrimonio. A raíz del incidente les están exigiendo documentos que acrediten que son propietarios del lugar, sin embargo tienen más de 30 años comercializando alimentos y bebidas. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. La Cámara para Imagen del Golfo